El director de un banco afirma que la cantidad de media de dinero extraída por cliente de un cajero automático de sucursal no supera los 120 euros. O sea que él dice que la media de dinero es menor o igual que 120. Entonces la hipótesis alternativa es que es mayor que 120. No. Pues no pone menor o igual, chiquilla. ¿Qué pasa? Si hay dos casos, que sea menor o igual o mayor o igual. No. Digo, el igual. Sí, sí. Dice, para contratar la hipótesis y elija la SAC sin extracciones de este cajero, él tiene una media muestra de 130. Esto es la media de la muestra. Esto es lo que hay que comparar. Pero lo que hay que poner en la fórmula es esto. El 120. Se sabe que sigue una ley norma de media desconocida de división típica 67. Que eso es el misterio. ¿De dónde saca la división típica? ¡Ah! Plantear con terte de hipótesis. Ahí está planteado. No, no hay n. Que no hay n. Pues es de la media. Ah, sí. 100. 100 extracciones. ¿Y esa pie la tengo que... Es una anatomía que dividí en general? No. Es que ya no se tiene que hacer una más cosa. Ya, ya. Determina la región de aceptación para un nivel de significación de 0,05. Para 0,05 ¿cuánto es? 0,975 1,96 Ah, no, es verdad. Tenéis razón. ¿Sería 1,6? Hay que buscar 0,05 y hay que buscar 0,95. Que es 1,645. Porque es que te da los dos de alrededor. Te da 0,9495 es 1,64. Y 0,9505 es 1,65. Entonces la media es 0,95. Pero tienen que hacer la media de los dos. Sería 1,600 entre 1,64 y 1,65. ¿Lo ves la tabla o no? Busca 0,95 en la tabla. ¿Qué? Vamos a ver. 1,95 es 0,95. Y 0,95 sería... Entonces hemos dicho... Yo es que lo razono siempre, si no... Vamos a ver. Si tú me dices... Que es menor o igual... Yo te lo voy a aceptar... De aquí para adelante. No, de aquí para adelante no. De aquí para atrás. O sea, te voy a dejar que se pase un poquito de 120. Que es la media, pero mucho no. Así que el intervalo es desde menos infinito. Que os dije menor, menos infinito. Y luego al otro... Le pongo un más. Si aquí un menos, aquí un más. ¿Lo veis o no? La fórmula es menos, más, es decir, más, menos. Z de alfa por la deficiencia típica partido raíz de n. Entonces sería el de menos infinito hasta... 120 más... 1,645 por 67 partido raíz de 100. Entonces lo acepto si está entre menos infinito y... Chán, 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 chán. 131 o más 0,2. Pues nada. Lo tengo que aceptar lo que dice el director del banco. Es decir, no me echa. Lo tengo que aceptar. Acepto la hipótesis nula. Hace 0. Porque 130 está en el intervalo. Nada. Aquí queda la razón artía. Gracias.